los pequeños dando su vuelta es mejor un vídeo doggy y piojito aquí en el río de guadalupe los dos gemelos tranquilos aquí huele a algo, mira que cerveza es un animal muerto con cal es un perrito ay los ojos como hacen eso ah y te digo que ese güey es el que lleva aquí en el río de aquí en el río de guadalupe pero yo la última vez que fui en una fiesta con buenos locos me la encontré ahí ajá este se hace cuenta que se desconectó con un güey de la fiesta y le quería dar en la madre al agarruevo pero el güey no le hizo ni siquiera, ni siquiera no le hizo, no sé, ni siquiera vio que le hizo nada nada más empezó de que, ay es que estoy tomando, es que tu mamá se saca, es que no sé qué mamá y le dice, ay 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 deja de grabar tira y ahí